Yo en mi casa era la única que trabajaba en la fábrica, después tenía un hermano que trabajaba en el campo, el otro que trabajaba en el campo, entonces nunca me, gracias a Dios, nunca me faltó el plato de comida. Lo principal saber que es lo importante en todas las crisis, que la familia esté unida, eso es fundamental. Cuando un hombre grande me dijo, yo era pibe, dice, vos no tenés que tener fábrica. Pues antes de hacerte una casa, comprarte algo con esa plata. A veces creo que el trabajador de la fábrica fue muy desmerecido. Bueno, ¿cómo era antiguamente trabajar en una fábrica? Lindo, lindo, había que aprender mucho, éramos muy jóvenes, se trabajaba en serie, que acá no se sabía lo que era eso, nada que ver a lo que trabajamos ahora. Nos fascinaba porque todos los días aprendíamos una cosa nueva. Tenía un buen sueldo en esa época, podíamos, todo lo que tengo lo tengo gracias a esa etapa, porque ahí era donde podíamos comprar, donde todo el mundo tenía crédito, acceso a todo, con el simple recibo de decir, soy de la fábrica. Me gustaba ir a trabajar, me sentía cómoda, necesitaba trabajar y nunca tuve problemas de poder levantarme, me sentía bien. Yo sabía que iba a trabajar y que tenía mi sueldo, nunca tuve problemas con nadie, en el sentido, hemos tenido discusiones y todo, pero a mí me gustaba mucho trabajar en la fábrica. Por empezar hay que ser cumplidor, no faltar nunca, no, en este momento no es lindo trabajar en la fábrica porque la economía no es buena, pero bueno, hay que estar porque afuera está muy fea. Caso mío, yo tengo 60 años, para mí es muy importante porque yo sé que de ahí voy a tener mi jubilación, si Dios quiere mi jubilación y soy una persona grande que está limpia, que tiene un trabajo más digno, que puede vivir mal o bien, pero vive de eso. Nosotros visitaríamos, no tanto, cada uno se puede arreglar como pueda, pero lo que necesitamos es que ellos nos apoyen en salud, hay mucha gente enferma, chicos enfermos, yo tengo muchos compañeros que necesitan ayuda humanitaria, que ayudan, necesitan y no se se encarga. Es difícil estar en este momento en la fábrica, es muy difícil a lo que estábamos acostumbrados nosotros, que yo sé que fue el primero de los que conocí, que le tengo que agradecer mientras viva, porque gracias a él yo tengo una hija viva, porque hizo lo imposible para que se salga, y a estos muchachos si alguien está enfermo le pegan un tiro. Nosotros que no teníamos acá fuente de trabajo, principalmente para la mujer y cosas así, para nosotros fue una vivencia muy linda, porque en esos años pasamos años muy buenos, muy buenos, y eso fue muy importante para nosotros y para nuestro pueblo. Una experiencia, te diría, nueva para todos, porque muchos venían de trabajar en el campo, otros empleados de casa de familia, en el caso mío tener una actividad como empleado de una carnicería, y bueno, era una experiencia que muchos de nosotros decíamos, bueno, voy a entrar por unos días para probar, y si no me gusta me voy, porque veíamos la fábrica como una cárcel, ¿no es cierto?, el encierro, al que no estábamos acostumbrados muchos de nosotros. Y bueno, pero después con el tiempo fueron transcurriendo los años, los años, y bueno, y nos fuimos acostumbrando a esa actividad donde después pasó a ser placentera para muchos. A nosotros se nos dio una situación que no teníamos mucha experiencia de lo que era un empleado de fábrica, y eso te permite trabajar en blanco, yo gracias a Dios siempre trabajé en blanco, bueno, tener una obra social, un sindicato que te respalde, uno más de todo lo que estaba ahí, una unidad más que andaba dando vueltas, dentro de una nave. Para mí fue una experiencia horrible trabajar en esa fábrica, tanto por los productos que elaboraba, como barbijos, que no te dan barbijos buenos, te dan barbijos esos de cartón, que es descartable y bueno. Trabajar en la fábrica era bastante distinto a lo común, ¿no? Con mucha gente, cierto límite obviamente, pero bueno, uno ha hecho buenos compañeros ahí y siempre queda, se queda con eso. Yo particularmente lo tomaba como un lindo trabajo. Fue lindo, y después cuando salí te das cuenta de que pasó mucho tiempo y perdiste muchas cosas, pero fue lindo porque conociste mucha gente, aprendés cosas. Psicológicamente, no sé si fue tan bueno porque como son empresas grandes que siempre van estudiando, los que somos los títeres somos nosotros. Uno se acostumbra a agarrar un par de zapatillas, cordones, cajas, cuando salís afuera es otra cosa. O sea, nunca me gustó la fábrica, te soy sincera, entré por una necesidad de trabajar. Estoy gracias a Dios que me dieron trabajo, gracias a eso pude tener mi casa. O sea que en la parte económica me ayudó muchísimo. Pero lo que es psicológicamente, yo ahí adentro me enfermé de ataques de pánico. El ambiente de compañeros y demás era ameno, era muy lindo porque conocí mucha gente. Era ambiente en el que vos podías, digamos, trabajar bien sin notar esa presencia, pero a veces la misma presión que te generaban los supervisores y jefes de galpones se hacía complicado. Para mí era un trabajo bueno, el cual juntaba varias experiencias, anécdotas y muchas cosas más. Pero en sí, en global, era un trabajo muy bueno que tenía que ser responsable y cumplir y poner lo mejor de vos. Ahora no sé cómo ve la comunidad. En aquella época de jóvenes nosotros y nos veían distintos. Éramos famosos por los sueldos, por todo, porque un simple recibido de sueldo nos daba crédito a cualquier cosa. Creo que para mí éramos muy bien vistos. Vos le decías, trabajo en la fábrica. Ah, qué bien, qué bueno, viste. Es que vos ibas a un lado a comprar y vos decías, trabajabas en la fábrica y era una garantía. Creo que la gente nos mira como diciendo, qué suerte. Que esta vida está entre mal o bien, que no ganemos mucho o poco, pero que sabemos que sobrevivimos, que podemos pagar lo básico. Que yo no estoy conforme para nada. No, no, no estoy conforme. Porque yo creo que el sueldo que tenemos es indigno a lo que nosotros trabajamos. En ese tiempo es distinto a ahora. Porque en ese tiempo tanta gente que como se perdía la mano de obra, digamos, doméstica, ganaba mejor. Era una cosa que se trabajaba en blanco porque ahí estabas 15 días y te blanqueaban. Y eso fue un beneficio muy grande. Principalmente para la mujer. Tuvimos esa desconfianza. Después lo que pasó al cerrar la empresa. Tuvimos esa desconfianza. Qué pasará cuando... Y sin embargo estaba todo en regla. Así que hay dos etapas. Una donde éramos considerados, éramos respetados. Se veía Suárez una quincena. Era una fiesta en el centro de Coronel Suárez porque había cobrado Gatic. Y bueno, desgraciadamente a partir del año 94 ya el empleado de la fábrica pasó a ser uno más. Yo creo que cuando ganábamos bien estábamos más valorizados que cuando se gana poco. Creo que reconocen que es un trabajo todo bien. Pero me parece que se lo valoriza desde un punto de lo económico. No sé yo. Yo he visto mucha gente que por ahí lo ven más como un ignorante que no sabe hacer otra cosa que estar adentro de una nave. Y hay gente que tiene oficio para otra cosa. No solamente para estar ahí adentro. Sí, en su momento yo me acuerdo, yo no estaba en la época de Gatic, pero lo viví de chico y cuando la gente se había quedado sin trabajo. Mi viejo, mi viejo eran uno. Yo vi que los de campo y eso, como que cuando fueron a pedir que estaban complicados, que no había casi ni para comer, lo trataban de vago y demás. Pero bueno, no quiere decir en general que la demás gente lo valoren, ¿no? Yo creo que es un trabajo digno y que no cualquiera lo puede hacer, obviamente. No sé si lo ve como algo o como alguien. Creo que como está todo acelerado hoy, nadie mira. O sea, está todo muy avanzado hoy. Cuando en su tiempo estaba Gatic, que tenía créditos en todos lados, la fábrica era el top de Ejemplo Coronel Suárez, que era bien vista. Creo que el que se haya ido a mucha gente y el que haya renunciado, ahí se da cuenta de que hay cosas buenas afuera. Que no es toda una fábrica. En un momento tuvo su época de esplendor la fábrica. No sé, vos te acordarás que sea como cuatro mil y pico de empleados. Era un mundo de gente y era como que era el trabajador de la fábrica, era como el que movía a Suárez. Hoy sigue siendo igual, porque la fábrica mueve a Suárez y mueve, digamos, las localidades vecinas, porque hay mucha gente que viene de afuera a trabajar acá. Ya si hoy se nota la falta de trabajo, con tanta desocupación que hay, si llega a cerrar va a ser peor. Los ven como presos, como que cuando entran ahí van a una cárcel en la que, bueno, están bajo custodia, bajo responsabilidades muy estrictas. Sin embargo, uno cuando entra ahí se da cuenta que hay un trabajo como cualquiera, en el cual es ser responsable y hacer lo tuyo. Se casaban, había gente que tenía sus hijos, nos invitábamos a los cumpleaños. Nos quedábamos, nosotros trabajábamos en el empaque y a veces se nos mezclaba un zapato y había que revisar 1800 pares hasta que encontrábamos el lumen. Porque a veces por medio punto se nos escapaba. Y bueno, y una vuelta nos tuvimos que subir hasta arriba un camión a revisar los pares hasta encontrar un zapato por medio punto. Yo sabía, nos poníamos de acuerdo, ¿no? Yo hacía los panqueques, otra chica llevaba el dulce de leche y bueno, y por ahí a escondidas cuando agarramos podíamos tomar un té o algo, no íbamos, los teníamos escondidos e íbamos y nos hacíamos panqueques con dulce de leche y lo comíamos. Y así hacíamos por ahí una vez por semana. Un día me enfermé yo con gripe. Y mi hijo chiquito, todo está todo con gripe, está todo jodido. Y yo vivía en la Casa Nueva en el año 84, 85, no estoy seguro, 85. Y llega el doctor, el doctor, nos faltaba todo lo que es los, ¿cómo se llama? ¿Vale o no? Piste donde cierra las ventanas arriba lo que es el... Portarroyo. Portarroyo, falta para todo. Dice, para acá se van a morir ustedes. El doctor trae, no sé, con el doctor y con el doctor. Y me adelantaron la plata para que termine todo lo que eran los portarroyos. Y me ayudaron a poner el agua y todo. Así que, bueno, los tuve que pagar. Me adelantaron la X plata y yo tres meses trabajé porque trabaja mi ex mujer y yo trabajamos juntos. Hemos pasado momentos lindos o amargados porque un compañero se accidentó o muchas cosas o alguna desgracia. Como tuvimos nuestras travesuras, como en ese tiempo éramos jóvenes, que no... Por eso yo tuve siempre muy buena relación porque todos muy compañeros, buena gente. Siempre me tocó un grupo de muy buena gente. Me quedo con el tiempo en que la fábrica estaba bien. Y ver los 6 de enero cuando la gente se iba con los bolsos para los regalos de Reyes. ¿No es cierto? Fin de año con sus buenos pan dulce. Las cosas buenas de la fábrica. Más que nada no son anécdotas, sino un recuerdo lindo de lo que fue la fábrica. Cuando la fábrica anduvo bien y con el respeto que se trataba a los chicos. Y ver también un edificio como la guardería, con 100 chiquitos de un año a 4 años que me tocó ver y vivir. Con maestra, con una... Se hacían las cosas con un respeto por el prójimo. Que eso me quedó grabado y que creo que no lo voy a volver a ver nunca más. Sí, a mí me sucedió que yo, en mi casa no hablaba mucho de la fábrica. Y en una oportunidad me preguntan en quién había trabajo. Y me dicen... Bueno, yo les digo que en Nave 7. Y de ahí es donde me preguntan, dicen cómo, pero yo escuché que en Nave 7 van los castigados. Y es esa situación de que a veces no era así. Porque la verdad que en Nave 7 había un compañerismo bárbaro. Tenía que agarrar los moldes hirviendo, te mandaban a Nave 7. Los moldes hirviendo, unos guantes que daban fiebre. Y te quedaban las manos rojas y te decían, no, mojate los guantes. Y era lo mismo que nada. Y era una anécdota de decir, cómo voy a mojar los guantes con algo hirviendo. Era quemarte los dedos y ampollas. Trabajando se me ocurrió emprender en lo mío. Y se lo dije a mi compañero de la línea que estaba delante mío. Que estaba muy enraspado. Y no me creía que lo que iba a hacer. Y bueno, después con el tiempo quedó de anécdota. Viste que yo te dije que lo iba a hacer. Y bueno, por suerte ahora trabajo de lo que me gusta. Nos han retado por cada cosa. Estar trabajando y, no sé, jugar con las suelas y ponerlas arriba de las UB en ese momento. Y que una compañera se te enoje. Porque lo que pasa es que es así. Si no seamos a mí en el momento, no se nos pasaban más las 8 horas de trabajo. Entonces, desde eso de que tus compañeros se te enojen. Porque estabas haciendo un chiste o jugando con el otro compañero de al lado. Para poder pasar las horas. Hasta ver compañeros de otro lado haciendo cada cosa. O sea, que hasta hubo compañeros que lo han suspendido por hacerse bromas. Y bueno, porque esas 8 horas estar continuamente trabajando era muy, o sea, complicado. Bueno, yo no soy de acá de Suárez. Así que no conocía la ciudad. Y bueno, el segundo día de trabajo yo me estoy preparando para salir. Y me iba en colectivo. Siento el colectivo que pasa por la cuadra de mi casa, digamos. Y me estaba preparando. Así que tuve que agarrar todo así nomás, salir. Y cuando salí ya iba una cuadra más arriba. Y bueno, lo empecé a correr al colectivo. Lo corrí 20 cuadras. No lo podía alcanzar. Y bueno, cuando lo alcancé me dijo, pero hubieras ido caminando. Te faltaban nada más que 8 cuadras para caminar. Así que bueno. Le diría que trabajen en la fábrica, pero que traten de estudiar. Porque las fábricas hoy y mañana no sabemos. Le diría que sí, que tienen que poner un poquito más de orden en sus cosas. Yo no puedo opinar mucho en la actualidad porque hace 11 años me fui. No sé cómo es ahora. Que traten de estudiar. Principalmente estudiar. Porque en este mundo, si no estudiamos, va a terminar como yo, manejando una carretilla y una zorrita. Que estudien. Trabajen 8 horas de noche en muchos colegios. Que traten de aprender. Que traten de ser. De recibirse de algo para que un día tengan un futuro. Pero pues si ellos no se buscan en el futuro, no hay país que... Yo quiero que todos los chicos, todos los chicos se busquen en el futuro. Que estudien, por favor, que estudien. Que sea lo que sea. Que aprendan algo. Que sean responsables. Que tengan mucha responsabilidad. Que cuiden el trabajo. Tienen que actualizarse. El joven tiene que aprovechar. Porque así como es en la fábrica, ahora en el campo subís la rueda de un tractor y es todo computado. Todo, viste. Que estudien, que se preparen. Que se preparen y que se hagan de un oficio. Y eso nunca, nunca les va a faltar de comer. A los jóvenes que estudien. Porque la empresa creo que es un trabajo muy digno, pero el estudio nadie te lo roba. No, yo el mensaje que le puedo dar. A mí la experiencia que tuve en la fábrica no me gustó para nada. O sea, me gustaría que nadie, ni siquiera mis hijos, estuvieran algún día ahí adentro trabajando. Principalmente estudiar. Y si pueden de tener un sueño y ganas de hacer algo de lo que les gusta, que metan por adelante y que nada lo detenga. Que entren, pero que no se casen con la fábrica. Estudien, que se capaciten. Porque hay puertas abiertas para todos. Tienen la posibilidad de entrar porque no estudiaron o lo que fuese. Que lo hagan, porque es un trabajo como cualquiera y se trabaja igual y de la misma manera que trabajaría a cualquier lado. Que estudien. Que estudien. Que estudien y bueno, que nunca abandonen sus sueños. Historia. Simplemente historia. Es algo importante en este momento. Lástima que queda muy poca gente ya, viste. Yo creo, si yo fuera joven, yo fuera joven con la edad de pibete que me volvía, nunca me había volvido a entrar a una fábrica. Era nuestro segundo lugar, la fábrica. Tiempos buenos. Nosotros, yo como entrábamos a las seis de la mañana y capaz que era las seis de la tarde y recién estábamos saliendo. Los queríamos, los respetábamos, los ayudábamos y había ese calor humano que ahora falta un poquito esto. Hoy, incertidumbre. Yo creo que para los empleados la palabra sería transición. Para mí es un desastre. Siempre fue un desastre. Nunca fue un beneficio. Lo único bueno que tuve fue tener obra social y nada más. Fundamental. Porque yo creo que es fundamental. La situación ha decaído mucho. Con respecto a Suárez, es fundamental el trabajo que haya, la capacidad laboral que había y, bueno, que eso ayuda en general, ¿no? Porque... La fábrica es un arma de doble filo porque te da cosas, te da cosas, no voy a decir que no, porque yo viví de la fábrica un tiempo, pero te da un crecimiento a tope. O sea, no vas a crecer más de lo que ellos te dan. Ellos te dan un límite y vas a crecer hasta acá. Además, no vas a crecer. Yo creo que cada uno tiene la capacidad de crecer más de lo que quiera. Y si te tengo que decir cárcel. Si te tengo que decir cárcel. No sé si sería así, pero bueno, yo lo sentí así. No, yo lo tomaría como que junto de... Tener experiencia y... Experiencia. Exigencia. Trabajador, hay que trabajar en todos lados, digo yo. Tener young de 무대. Tener educación y... Tenercida.